Bienvenidos a un nuevo reto extremo en StumbleGuys Hoy, cada vez que me caiga o aniquilo o me tire Voy a tener que girar ruletas de fichas Stumble De estas, de estas, a gastar fichitas, a gastar fichitas No le vayas a dar, eh Venga, venga, vamos a empezar a jugar y pórtate bien ¡Ah! 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 ¡Maiés, qué fuerte! ¡Está muy fuerte, Maiés! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ladín, qué fuerte está, Maiés! ¡Cómo me empuja! ¡Cómo me empuja! Vale, entonces te tengo que empujar, ¿no? Pero, Maiés, aquí te vas a caer muchísimo No, no me voy a caer porque voy a esperar aquí todo este verde para no caerme jamás en la vida ¿Seguro? Tenemos que ir contando todas las ruletas que tengo que girar cuando acabe la partida Vale, 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 vale ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No me he caído! ¡Casi la primera, chavales! ¡No me he caído! ¡Casi la primera! ¡Pedazo, Aniquilo! Que al final no me voy a llegar ¡Ah, vale! Sí que están aquí ¡Aniquilo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me he caído! ¿Ya te has caído? ¿No te has caído? ¡No! ¡Míralos todos ahí! ¡No, Aniquilo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya sé las tácticas, chavales! ¡Ya sé las tácticas, chavales! Como yo me puedo caer, pues me tiro con ellas Vale, voy a abrir esto porque si te vas cerca, pues le doy a coñetazo ¿Estás llegando, no? ¡Venga, hombre, sube! ¡Tú clama y me he caído! Si me da un pivote de estos también es caerme No me caigo al infinito, pero también me caigo ¡No! Anda, que primero lo digo y primero lo hago ¿Para qué lo dices, Mayesh? ¿Para qué lo dices? De verdad Vale, dos ¡No, Aniquilo! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, Mayesh! ¡Ojo que no te clasifica, eh! ¡Tres, tres ruletas, chavales! ¡Tres ruletas! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! Voy a descachar la tontería ¡Aniquilo, vete de ahí! Es que de verdad, es que no puedo pasar con Aniquilo ¡Uy, la cuarta! ¡Ah! Vale, llevo tres, llevo tres Sí, pero no llega a la meta, eh Sí, llego, sí, llego Sí, sí, llego ¿Tú? ¿Tú? Seguro que llega ¿Y tú? Eh... yo no lo sé El que no llega eres tú Yo sí llego, la ocho Lo siento, hice desde fuera voy a por una tanda Estaba ya detrás tuya Qué suerte, qué suerte ¡Toma! Claro, no quiero empezar a empujarme Llevamos tres ruletas ¡Tres! Tres ruletas Tres ruletas Y ahora Vamos a ver No me voy a caer Lava Rush Lava Rush No me voy a caer Tres ruletas por ahora Vale, has dicho que te podías Empujar en el juego, ¿no? En el juego En el juego ¿Esto es táctil? ¡Aniquilo! Es que aniquilo No me lo digas, que me quiero llevar No, te van a quemar, te van, ya está, ya está ¡No! Cuatro ruletas, chavales, cuatro ruletas Ay, no me estoy poniendo nerviosa Venga, venga, Maye, venga Ostras, te ha tocado la mejor Para quemarte, para caerte, para todo Está más difícil, oye Vamos, Mayeel, no saltes, eh, no saltes Ay, 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 la copa No saltes, no saltes Venga, ya, ya, corre, ya, ya, ya ¿Y puedes saltar al otro lado? ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Ya viene, ya viene, ya viene Ojo, Mayeel, no sé si va a ganar la corona, eh Venga, corre, salta Vale, no te has caído, eh ¡Ojo! ¿Cuántas llevo? Que ya no me acuerdo Cuidado que por ahí está sola Cinco ruletitas, chavales Cinco ruletitas Espérate que viene la sexta ¡Ay, que no me caíron! Cinco ruletitas Ruleta por kill Ruleta por kill Salta ya, Mayeel, que te están adelantando ¡Vamos, vamos, vamos, Mayeel! No voy a llegar Pero, ¿por qué no ha ido por el otro lado? No sé, porque he visto a este por ahí Y ya he pensado que... Ese es un proazo, eh ¡No, tío! ¡Seis ruletas, chavales! ¡Seis ruletas! Pero si no me voy a poder tirar tantas ¡Vaya, Mayeel! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ciete ruletas! ¡Que se lleven ya la corona! ¡Mayeel, tranquila, chavales! ¡Venga! ¡No quiero saltar! Ya está, ya han ganado la corona ¡Ah, no, no, no! ¡Venga, espérate, espérate! ¡Ahí no, ahí no! ¡Vuelve a tu base! ¡Que sí, que llego! ¡Que no llega! ¡Ocho! ¡Te estoy diciendo! ¡Ocho ruletas! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí, buena, buena, buena! ¡No! ¡Nueve ruletas, chavales! ¡Vamos, vengan! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ruletas, chavales! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos, te vas a caer otra vez! ¿Pero por qué no llegaban? ¿Qué hacían? ¡Diez ruletas! ¡Ha muerto diez veces! ¡No sé lo que me ha pasado! ¡Es que ya estaba nerviosa! ¡Estás fuerte, súper nerviosa! Porque ya estaba viendo que iba a caerme más veces de la ruleta que me hacía Pero confía en ti, tienes que confiar en ti, Mayer Vale, estás de nueve, ¿no? No, diez ¡Diez! ¡Pero así no puede! No, he contado todas tus muertes Si no, que lo escriban en los comentarios Comenta cuántas veces ha muerto Mayer Vale, venga, diez ¡Diez ruletas! ¡Diez ruletas! ¡Diez ruletas! ¡Diez ruletas! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay nuevas skins! ¡Por diez ruletas, Mayer! ¡Venga, alguna de Halloween! Vale, vale, vale ¡La especial que me falta! ¡Ojo, está calentita la ruleta! ¡Está calentita! ¡Vale, vale, vale! ¡Halloween, Halloween! ¡Oh, casi te toca Navidad! ¡Navidad es ya mismo! Pero primero Halloween, ¿vale? ¡Tío, te toca un papa nueve! ¡Papa nueve! ¡Uy! ¡Setecientas fichas! La había venido súper bien Porque siento que me voy a caer varias veces Y otro especial estaba ahí cerquita ¡Ya está llevado! Vale, vale Se viene, se viene, se viene, se viene Creo que cinco, ¿eh? El especial está muy cerca ya Está muy cerca, el especial El especial está cerca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Uy! ¿Cuántas quedan? Quedan dos, creo ¡Dos o tres! Lo estoy viendo mucho, también ¿Sí? Pues toma, Stable Stain ¡Ah! Venga, hombre ¿Sabes quién tiene Stable Stain? Un amigo mío Anda que no está chulo jugar con Stable Stain Pero tú no lo tienes Yo no lo tengo Te he visto dos veces Sí, estaba dos veces Te podía haber tocado ¡Me va a salir! ¡Vamos, vamos! ¡Me va a salir! ¡Me va a salir! ¡Uy! La siguiente Creo que era la última ¡No! ¡Otra vez! ¡Ruleta por kill! ¡Sí, vamos! ¡Ruleta por kill! ¡No, tío! ¿Sabes la única que puede salvarte? ¡Láser traje! ¡Porque solo puede morir una vez! Hay otras que puede morir solo una vez Como el... ¡Ah, me caí! La balada Yo qué sé La balada también puede morir solo una vez ¡Qué suerte tienes! Como tú que la... Aquí no te puedes caer, Meyes Sí te puedes caer al agua ¡Ah, es verdad! ¡En los rulos! En los rulos al agua Se viene Se viene No, no se viene Se viene Vaya que no se viene Ya te estoy viendo ¿Dónde estás, Meyes? ¡Ay, ay, ay! Te vas a caer tú sola No necesitas ni empujarte No me voy a caer esta vez Ninguna vez Vaya que no No voy a tener que lanzarme Vaya que no Ya lo verás Ya verás, ya verás No te vas a caer ni una vez Pero si sé, ni kill Me has puesto un retazo Que no... Que no, Dídez ¿Estoy llegando ya? Sí Sí, yo también Pero ya no me puedo caer aquí ¡Ah! ¿Cómo que no? Me siento, ya no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya no Ya no Pero no entre, hombre No entre ¡Qué suerte! ¡Vamos! Te voy a matar Pero solo me puedo caer una vez Voy a ir a por ti No, hombre, broma, broma No voy a ir a por ti Porque no te has caído Ni una ruleta todavía No Ni una kill Todavía no Así que... Y ando saltando todo el rato Pero bueno, de igual que estés saltando Te puedo pillar Sí, porque si estoy saltando todo el rato No me pillas ¿A que no? No Bueno, pues entonces te voy a ir a Porque estarás haciendo el lelo No estoy haciendo el lelo Solo estoy saltando ¡No! ¡Uy! 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 Me puedo subir la cabeza de alguien y ya ¿Ves cómo te puedo pillar? ¡Qué dicho! Bye, bye, hermana Bibi, bye, bye Venga, hombre Uy, casi te he pillado todavía ¡Aniquilo! ¿Qué? No me voy a caer Bueno, eso nunca se sabe O que caigan dos ya estaría ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! ¡No! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Ah, Michael! Estabas nerviosita No, venga, ayudan ni una vez, Isabel Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Como tú quieres la balanza Y te haces ¡Shiapa! ¡Oh! Aquí te puede ir al agua Te puede ir a la pintura Te puede ir a todos lados A todos sitios, la verdad ¡No me ha empezado, no me ha empezado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Uf, casi! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto me he dado! Tengo que ir rápido para que Aniquilo no me pille. ¡Corre, corre, corre, calabaza, corre! ¡Ya estoy de acá al lado, ya estoy de acá al lado! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡No! ¡No te has dado, no te has dado! ¡Pero qué broma! ¡No me ha dado, no me ha dado! ¡Pero qué broma! ¡Estoy tan nerviosa que no me ha dado! ¡Ay, ay, 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 que me caigo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡No! ¡Solo una! ¿Pero dónde está? ¡En la cabeza de uno! ¡En la cabeza de uno! ¡Jajaja! ¿Estaba? ¿Pero cuánto rato te has tirado la cabeza de esa persona? ¡Mucho rato! ¡Ostras! ¿Qué estoy esperando? ¡No Aniquilo! ¡No! ¡Qué suerte! Bueno, aquí te vas a caer porque no sabes jugarlo. ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! ¡Yo pasé con diez! ¡No, no, no, no! ¡No quiero una! ¡Seo, seo! ¡Seo! ¿Cuántas, cuántos? ¡Una, venga! ¡Una! ¡Una! ¡Ay, Dios! ¡Una por una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que gane! ¡Que gane! ¡Que gane la especial! ¡Que falta! ¡Vamos, vamos! ¡Solo una! ¡La victoria! ¡Vamos, vamos! ¡Vacile y metida! ¡Escendario! ¡Vamos, vamos! ¡Para ganar esta ruleta! ¡Escendario promedido! ¡Escendario promedido! ¡Escendario promedido! ¡Escendario promedido! ¡Cefe! ¡Gracias!